Los avances en el mundo de la animación digital se muestran en la exposición Render, la cual nos permite conocer la mezcla entre la animación 3D y la tecnología que nos sumergirá en un mundo de fantasía y color. Son siete obras digitales que se presentan en el espacio Fundación Telefónica, las cuales cuentan con autores de diversos países como Rusia, Japón, Estados Unidos, Australia y Alemania. Con ayuda de lentes de realidad virtual, el espectador podrá visualizar paisajes, imágenes y esculturas en 3D, con las cuales se podrán analizar los límites y avances en cuanto a la animación, mostrándonos que es un campo amplio, el cual tiene aún mucho más que ofrecer. Estamos en el espacio Fundación Telefónica del 18 de agosto al 5 de noviembre. El ingreso es completamente gratis. Estamos de martes a sábado de 10 de la mañana a 8 de la noche y los domingos de 12 del día a 7 de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias!